...que acción completa callejera ha sido posible sin hacer locuras en función de que sólo no se nos da, porque sabemos que no se nos da unitariamente. Pero la primera vez no avanzaremos, pero me parece que ya tenemos que salir a la puerta, ¿no? Y a la semana que viene, a la puerta, a expresar, que sea visible esto, a ver si no hacemos algo, no vamos a ver nada y no vamos a ver nada. Nosotros creemos que también en todas las gestiones hay que empezar a ver el aumento salarial, porque si no nos empezamos a ver la hora, la liquididad o la para presionar, no para que el aumento salarial que viene, por ejemplo, no va, pero para que no nos lleven a septiembre. O acá la mayoría dijeron que nos llevaron a septiembre, pero no nos llevaron a septiembre. Bueno, entonces septiembre y octubre dicen, bueno, no queremos eso de vuelta. Ahora, para evitar eso hay que hacer algo. Si esperamos pasivamente, y bueno, no va a ser septiembre, puede llegar a ser octubre o nada. Y otra cuestión, el presupuesto, el presupuesto no lo ha presentado todavía en el Ejecutivo. Ya estamos casi el fin de noviembre y no han tirado el presupuesto al Consejo de Liberales. Por lo tanto, quiere decir que el presupuesto no está cerrado. No está cerrado. Por lo tanto, tenemos dos entidades, los trabajadores, si nos organizamos con el pueblo que tenemos fuerza, deben ver cómo está y hacer algún cambio si nos falta el presupuesto. Pero yo tiro esto para que otros compañeros hablen, hay de otros lugares, sería bueno que se entrecen para los dos días. Para nosotros, nos parece que la semana mañana que hace largo, que salga un poco de la asamblea y de acá adentro. Sí, hay que tratar de ganar un poco la jugada de esta vez. O sea, no es que acá estamos diciendo que hay que hacer nada o cual cosa. Pero si no hacemos visible la cosa, bueno, vamos a seguir acá. La asamblea de esta vez es mucho más numerosa que la asamblea anterior. Bueno, les damos a todos un aplauso por esta asamblea, por mucho más numerosa. Ahora, nosotros tenemos que cuidar de esta herramienta, porque si seguimos haciendo asamblea, si no conseguimos nada, sabemos que los compañeros se trabajan. No es una cuestión de lo que cerramos. Este es lo que nos sucede. Para que no nos suceda lo mismo, tenemos que ver cómo cómo vamos variando la práctica, ¿sí? Así que bueno, nosotros creemos que el poder que viene, hay que hacer algo concreto. De una hora, es lo que nos da para empezar. Nos podemos ir a... Ah, la escuela de compañeros de rehabilitación, que no sé si lo podrán o no estoy viendo. Bueno, o sea, que se van a acercar. Ahora, tenemos que dar el salto y tratar que vengan a compañeros que nos son del sector salud. Ya tenemos a la compañera de acción social, que la verdad, el compañero del consejo de liberdade, la compañera de estructura, la casa de la policía. Entonces, tenemos que ver cómo damos el salto para que se sumeran, porque el aumento salarial nos toca a todos. No es solo para un sector. El aumento salarial es para todos. No vamos a dar aumento salarial para un sector y para otro no, en el marco de las distintas leyes. Por supuesto que sabemos que tenemos las dos leyes, pero los compañeros de la 10471 tienen que saber, tienen que saber los compañeros de la 10471 de la provincia de Buenos Aires, los que participamos en esta paritaria, ya estamos peleando para que se haga la revista a la paritaria.